bueno pues vamos a ver como hacemos esto porque si veis es bastante grande yo no puedo ver toda la carretera con lo cual necesito seguir a alguien bueno empezando el frame vale esto es una costumbre mía siempre pongo 4 por ahí pues porque si vale le hemos dicho este le teníamos que decir el tirón donde teníamos guardado nuestro archivo que sería el set el nombre que le hayamos dado .ini vale ya sabes donde está pues rescatame de aquí a este le vamos a decir que quiero que este contador el valor sea le vengo al archivo y rescato ese valor le dijimos que el grupo lo llamamos nivel vale y al item lo llamamos dificultad vale así cuando me empiece el frame este contador me va a tomar un dato que era la dificultad que quería el usuario solo vamos a empezar creando un grupo de eventos moviendo coches lo voy a llamar dificultad 1 vale no quiero que sea activo porque este me lo va a activar este valor vale bueno dijimos que los coches eran el el grupo bueno vale la costumbre que yo tengo pues las tengo que seguir y este grupo eran las carreteras tengo la costumbre de poner el grupo siempre por delante de los de los que hacen el grupo los coches más chiquititos quedarían menos puedo hacer que si 77-37 77 77 37 incluso más pequeño porque ahora que no mira aquí 60-28 60 28 tira para arriba no me pierda el control vamos a ver aquí le vamos a dar un valor alterable que lo vamos a llamar velocidad vaya tío gola de hoy velocidad vale si necesito que seguramente si vaya introduciendo más valores alterables pero de momento quiero la velocidad vale se podría ponerlo fuera velocidad vamos a inserta aquí bueno si no después lo ponemos no si lo tengo que poner ahora porque como no lo ponga ahora después el coche no corre siempre vale otra cosita que se nos olvida le tenemos que dar movimiento macho si no es tan estático un buncing ball le vamos a dar velocidad cero el comienzo comienzo ya lo veremos vale velocidad cero y le vamos a decir que nuestro movimiento vale le decimos la posición tenemos velocidad máxima con la posición digo yo esto le decimos que que velocidad vamos a tener vale velocidad máxima aceleración deceleración gravedad etcétera vale igual que aquí si le hemos dado múltiples movimientos eso ya lo veremos en otro le vamos a decir que la velocidad va a ser siempre igual me vengo al grupo de eventos al valor alterable de la velocidad y ahora aquí aquí ya podemos empezar esto esto es otra costumbre mía yo aunque no vaya a poner aquí de cuando empiece cuando el grupo se active siempre lo pongo el primero y por cualquier cosa necesito utilizarlo pues me vengo aquí ya y lo tengo vale vamos a empezar colisiona no hago un colisión vale sino un overlapping la diferencia que vamos a tener de colisión al overlapping a ver esto se vería mejor así cuando este coche está aquí ya me hace una colisión mientras que el otro estoy sobre vale el overlapping sería cuando estoy sobre el otro es esto así que este cuando está sobre tenemos aquí horizontal vamos a hacer la primera la horizontal la horizontal insertamos dirección vale yo le digo que tengo cualquiera de estas direcciones le voy a decir que el valor alterable a bueno de la velocidad queremos cambiar el nombre vale al valor alterable porque no me lo das ahí porque no te lo he dicho todavía le vamos a sumar al valor alterable de la velocidad 1 si yo pusiese mi coche ahí ya debería empezar a funcionar y ahí lo tenemos ya ha arrancado el tío vale y le tenemos que decir para que no tengamos problemas le tenemos que decir que la dirección pues va a ser a la derecha aquí simplemente copiamos vaya casi no puedo en el copiamos y ahora serían el resto siempre y cuando no podemos decirle dos veces lo mismo vale y que no ejecute dos acciones distintas eso sería algo incoherente y no no sabemos cuál sería el resultado de tal forma yo para arriba no voy pues estas dos las dejo libre y así lo sé perfectamente y aquí sería exactamente lo mismo sino que mi dirección sería sobre esta y ya haciendo esto yo he puesto aquí este coche pero ponga el que ponga va a salir ya disparado y ahí tenemos ya nuestros coches corriendo una cosita que si le voy a decir insertamos un nuevo momento si tu velocidad porque yo no quiero que corran a más de cual puede ser vamos a ponerle 120 no vaya a más de 120 no está permitido vale el valor alterable de la velocidad será igual a 120 vaya yo le he puesto si es igual si es mayor si es mayor que 120 pues se nos va a quedar siempre en 120 vale vamos a seguir un cochecito vamos a poner lo que no sea un cochecito que vamos a hacerle lo único que le tenemos que hacer es un scrolling luego ya esto lo podemos ir cambiando también céntrame en la pantalla horizontal vamos a coger coche 1 sobre la posición de la coordenada X del coche 1 vale esto lo sigo haciendo en el siempre que había puesto antes y scrolling un scrolling vertical correspondiente a la posición de la coordenada ahí del coche 1 y aquí ya deberíamos seguirlo ahí está y ahí se nos han ido pero porque ahora tenemos que hacer las siguientes carreteras colisión overlapping vertical insertando la dirección como voy ahí en dirección vertical solo tengo o esta o esta estas dos ya serían digamos horizontales así que le marco las de arriba estas no las marco que serían horizontales y le digo exactamente lo mismo que arriba pero como yo he dicho aquí que va hacia arriba le cambio la dirección tu dirección hacia allí vale copio esta la pego limpio esto que no me sirve y vuelvo a darle y vuelvo a darle todas las direcciones de abajo y en este caso la dirección hacia abajo si yo pusiese un coche aquí hemos dicho que el coche 1 si yo pusiese el coche 1 aquí no va porque la dirección es horizontal si yo a este le digo que tú cuando empiezas vas a tener esta dirección ahí ya lo vemos como él iría hacia arriba y si lo pongo para abajo irá para abajo pero no porque yo le esté dando esta a ver si me explico no es por este valor sino porque tendría cero sino como estoy sobre una pista vertical y miro hacia abajo entonces empieza a incrementarse mi valor de la velocidad vale ahora vamos a tomar las curvas que esto es un poquito más difícil las curvas las tengo ordenadas si vale yo he dicho que empezabas aquí que no tienen ninguno porque aquí ya al empezar aunque no tengan ninguno vemos que la dirección es hacia allí tengo que ir hacia abajo vale cuando éste colisiona con hemos dicho que era esta curva que nos hacía vale con esta curva cuando yo estoy sobre esa curva aquí quizá no interese meter direcciones no lo sé bueno cuando yo colisiono con esta curva vamos a moverlo voy haciéndolo cuando yo estoy sobre esa curva la dirección de mi coche vale yo tengo aquí direcciones le voy a decir aquí yo podría decirle con la dirección que yo quiera vale pues te vas ahí en esta dirección pues no lo vamos a hacer así vamos a tomar la dirección que ya nos traigan a ver la animación con la dirección y le sumamos si yo quiero ir hacia abajo lo que tengo que hacer es restar vale y si quiero ir hacia arriba tengo que darle desde el punto 0 a ver como explico esto vale yo tengo el círculo vale tengo aquí el 0 y tengo aquí el 31 si yo quiero ir hacia abajo lo que tengo que hacer es restar y si quiero ir hacia arriba lo que tengo que hacer es sumar vale tomamos le decimos que tome la dirección de ese tal vez sería mejor verlo con un coche mira vamos a tomar un coche y así se ve porque estoy hablando del grupo del grupo del grupo y quizás no se vea el coche 1 porque está el segundo tío vamos a decirle que este va a ser el coche 1 así los otros no nos van a funcionar pero después sencillamente lo cambiamos y listo veis ahí ya los otros coches no funcionan ahí hemos visto como ha tomado la curva más de mil entonces lo que podemos meter es un temporizador y yo le digo ahora tendremos que ir calculando también cada 10 milisegundos podría ser no se me queda corto también podría decirle que le reste 2 y ahí ya nos ha cogido la primera curva el tío más en bala cojo vale por eso decía yo lo de frenar que si yo cojo y pongo aquí si yo me quito esta y me pongo una de frenar que tiene que estar por aquí explícamela la de frenar no la hemos hecho la de frenar no la hemos hecho vale pues vamos a poner la de frenar tengo aquí el horizontal 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 vertical vertical por eso es siempre lo de poner los comentarios en esto no lo estoy haciendo pero yo me pongo aquí los comentarios y me voy del tirón al sitio que sea vale vamos a insertar aquí nuevo evento si el coche 1 estuviese sobre horizontal frena valor alterable sustraeme esto también sería a la velocidad 1 esto también sería cuestión de calcularlo ahí veis visto como ha frenado un poquillo el tío coche 1 anda ahora le daba no me está tocando vaya tío tócalo nada y ahí vemos como ha frenado vale bueno vamos a hacer la siguiente curva esta es la curva 3 no estamos siguiendo un orden pero tampoco pasa nada son 4 curvas nada más nuevo evento coche 1 colisiona overlapping dijimos que era la curva 3 la curva 3 le vamos a meter lo mismo insertamos que nos lo haga cada cierto tiempo porque si lo hace siempre como que coge la curva vale este hemos dicho tenemos que decir que la dirección seleccionamos dirección vale que dirección pues la del coche 1 hay aquí aquí después si vamos a tener que cambiar cosas porque aquí lo estoy haciendo en la agrupación bueno dirección yo podría hacerlo uno a uno y decirle este coche después me hace este coche después me hace este coche o hacerlo por el grupo que él sabe ya cuando el coche llegue vale le decimos la dirección que traiga el coche vale y hemos dicho que a la izquierda sería como subir ¿no? sería como subir o no sería como subir exacto sería como subir vale pues ahora tendríamos que hacer la siguiente que esto también podemos copiar pegar es decir tenemos la 2 la 3 la curva 1 la curva 1 ah mira y la curva 4 y lo podemos ver y saber dónde cogemos una cogemos otra pues pues esta la cojo al revés esta que curva es la curva 4 pues la curva 4 la tengo que cambiar curva 4 esto es un menos 2 ahí nos ha hecho un extraño esta también está malamente ¿no? creo creo que está malamente si no ahora lo veremos no pues ahora sí que la ha puesto mal aquí supuestamente ya tenemos las curvas hechas otra vez tío pues yo para mí que no yo para mí que no porque aquí en esta de aquí en la curva 4 esta de aquí la cojo al revés y esta de aquí la cojo bien claro claro porque mirad en la curva 4 si yo vengo desde este lado vale yo cojo curva izquierda pero cuando voy bajando por aquí cojo curva derecha así que las curvas las tenemos que hacer dos veces y aquí tenía que insertar si tu dirección compárame la dirección del coche hemos dicho si tú vienes por estas direcciones no llegamos más para abajo porque no porque no porque además yo debería llegar yo debería llegar como mucho con estas direcciones y eso ya es bastante copiamos pegamos que sería la curva 4 también y ahora es cuando llego a la curva con esa dirección que en un caso iría hacia un lado y en el otro y en el otro deberíamos darle en uno le tenemos que dar más dirección y en otro quitarle ahora vamos a ver si lo he hecho bien o lo he hecho mal quizá esa curva no me la esté cogiendo porque tenga muy poca velocidad si cambiásemos esta aquí arriba va, mirad ahí arriba ya ese neno la coge mira, esto está roto ahí arriba esa ya ni no la coge o sea esto tendríamos que seguir haciendo los cálculos pero es porque llega a muy poca velocidad entonces a ver si yo te en vez te pongo aquí para donde me vas a coger la curva solo podría poner un poquito más chico que no vea veis y esta ahora me la ha cogido malamente que es la curva 1 vamos a editarla si no ahora por lo que tenemos que hacer ahí se nos ha ido también también es que le estoy diciendo que los giros son un poquito bruscos a lo mejor si le ponemos uno va estupendamente que me sumen uno a la dirección ya veremos si después le tendremos que dar más velocidad o menos velocidad ahí ya nos irá ahora si necesitamos más velocidad va no voy a el coche ahora si necesitamos más velocidad para que el coche no gire si no tenemos esa velocidad el coche no nos irá en condiciones es que también le estamos dando muy poca velocidad tío encima que el máximo es 120 tenemos una aceleración un tanto corta pues si tenemos esa aceleración cuando nos va por las pistas un tantito corta por el coche como que no corre apenas bueno vamos a seguir mirando los cálculos bueno los cálculos ahí ahora gira excesivamente poco para la velocidad que llevamos ahora gira antes giraba muy rápido ahora gira muy corto bueno voy a ir terminando este vídeo y ya en el próximo pues lo vemos pues lo vemos y creamos el nivel de dificultad bueno si terminamos esta parte porque estas son las cosas que suelen pasar va ahora el tío no más se casa ahí en esa curva tío vamos a ver en esta primera no te cambia el valor por el 2 quizás este sea mucho también vamos a darle vamos a darle 80 de velocidad que nuestro circuito tampoco es tan grande y aceleramos rápido y ahí ya más o menos vamos tirando hemos dicho que esta era la curva 4 la curva 4 pues si le teníamos hecho ya si le teníamos hecho ya cuando llegues por aquí una va hacia un lado y la otra va hacia el otro pero otra cosa que nos podría porque claro aquí es que le pegamos un frenazo también y luego a lo mejor que no tiene velocidad suficiente para hacerlo veis que también suele pasar si, si te has salido de la carretera muchacho le he quitado el del frena y ahí ya la ha cogido bien y esta está malamente esta es la curva 3 vamos a restarle la dirección ah y ahora la coño mira 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 el tío no sabe nada mira ahora nos vuelve a hacer otra vez no bien ¿por qué? te tengo puesta la curva la curva 4 la curva 4 claro esta está mal seguro no, no, no espérate esta es la que llegamos por aquí cuando yo llego por aquí tengo que tirar para arriba tengo que sumar o sea yo vengo por aquí le tengo que sumar la dirección para que me venga hacia arriba si yo resto tiras hacia abajo y ¿por qué me resta? muchacho ¿por qué me resta? si la resta es cuando vienes hacia aquí vamos a darle dirección solo tienes una dirección ¿pero por qué haces lo que te sale luego Juanfli amigo? ¿por qué tiras para allá tío? a ver vamos a cambiársela pero vamos yo creo que no estoy equivocado que sería voy hacia arriba si voy hacia arriba sería te sumo ¿por qué esta no es la pista 4 tío? esa no es la 4 yo estoy tan confiado que esta es la curva 3 es la 4 y es la curva 3 macho este de donde estamos males aquí es la curva 3 tú a tu bola tío tú a tu bola y ahora no me ahora claro ahora es que en la 4 la cambiamos tío vaya vaya con la equivocación del nombre de la curva ahí ahí casi la ha cogido es que es eso van a muy poca velocidad si tuviese más velocidad que también podríamos empezar a jugar con los tiempos y decirle pues este va a ser 0.15 empezamos a jugar con los tiempos y no sé no sé yo si sería peor sería peor amigo este vamos a decirle que son solo 5 milisegundos a menor tiempo mayor reacción del coche en la curva y vamos a ir terminando ya este vídeo y ahí lo tenemos ¿qué te ha pasado ahora tío? la curva 3 claro la curva 3 que tengo la curva 3 cuando venga hacia abajo y tengo la curva 3 cuando venga a la izquierda curva 3 venga te copio y te pego si tú estás bien hecha esta hemos dicho que era insertando dirección cuando vengo desde abajo bueno cuando venga hacia abajo insertar y cuando vengo desde este lado que evidentemente estas son las curvas ya lo he puesto donde no es macho por no poner los comentarios insertar dirección seleccionamos dirección cuando venga hacia abajo que era la primera que tomábamos y esa la hacíamos bien por lo tanto esta es cuando viene de aquí y si una la hacíamos bien y la otra la hacíamos al revés vale si este es sumar este evidentemente es restar y ahora si me vas a hacer circuito entero ¿no tío? ay que va bueno si mira no sabes si hacerlo o no hacerlo como coño esa como lo estamos haciendo por tiempo y esos tiempos ahora me falla en la curva 4 ahí el tío como nos hacen no hace siempre lo mismo es que los tiempos nosotros cuando le metemos este tipo de tiempo esto digamos no sería tiempo real sino si cuando entra aquí este ya iba por 0,1 vale ese 0,1 ya cuenta no es decir cuando está aquí empieza a contar no esto va contando esto sería el tiempo normal va contando vale y si nosotros si fuese por el 0,4 cuando nosotros entramos ya el siguiente pasito es el 0,5 y ya empieza a actuar bueno para este vídeo ya en el siguiente vamos corriendo ya más cositas ya de momento hay el tío a veces que nos dice que sí otras que no pero ya más o menos vemos como y si yo ahora aquí cambio es decir yo no quiero el coche que el grupo ahora vamos a ver lo correcto que tiene que ser un show y este hace lo que le salen los one flip y te decía hay más coche al lado mira este lo hace guiontera estos son los más listos bueno pues fin de este vídeo ya vamos por media horita bueno así también jugamos con la ventaja de que se salen de la carretera que se salen